Amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video un poco más informal de lo que están acostumbrados Pero la idea es tratar un tema que me han estado preguntando y es ¿Se puede vivir de la industria del audio? ¿Se puede vivir del audio? O sea que si yo me especializo en audio, ¿puedo vivir de eso? Y no necesariamente de reparaciones, sino por ejemplo de fabricar aparatos Para esto nos encontramos hoy aquí con el señor Dumar Moya Él tiene una microempresa donde se fabrican aparatos de audio En este caso, aquí atrás podemos ver una serie de amplificadores Que se están haciendo para cabinas activas Y esto se distribuye a nivel nacional Bueno Dumar, buenos días Buenos días, ¿cómo está señor Joaquín? Bueno, ¿se puede vivir el audio? Claro, claro que sí se puede El audio es un producto que se tiene en todo lado Pero sí se puede vivir del producto nacional Siempre y cuando uno tenga alguien que lo asesore Un ingeniero Que haga sus proyectos para que todo salga bien Pero sí, sí se puede De todas maneras aquí hay mucha mano de obra Hay mucha empresa que le fabrican a uno las latas Ya hay inyectoras que le hacen a uno los cajones O sea, hay buenas cosas todavía O sea, lo que pasa es que de pronto nos acostumbramos al mercado chino Que es un mercado más económico, más regular Pero igual el producto nacional siempre va a ser mejor Porque usted lo puede hacer mejorado, mejorado Al 100% Bueno y sobre todo por las garantías, ¿no? Claro Si yo mismo diseño acá mi aparato y se daña Pues yo mismo lo puedo reparar Claro Y puedo dar una mejor garantía más inmediata Y es una garantía muy rápida Porque usted lo hace de los elementos No hay superficie Resistencias comunes Condensadores comunes Todo lo consigue Claro En el mercado todo se consigue acá Entonces a usted le llega una garantía En una hora, media hora Es rápida la garantía En cambio lo de superficie El conocimiento no está todavía Sí, sí Entonces siempre es complicado Pero me imagino que los componentes Si toca importarlos de China Sí, claro, sí Pues si quiere uno bajarle algo económico Porque es que aquí de todas maneras El producto siempre va a ser costoso Va a tener un 100% más de costo Ajá Si uno lo trae directamente de China El producto va a ser muy económico Entonces uno le puede competir a China Claro Uno puede hacer productos mejores A mejor calidad Y puede dar una garantía Puede dar garantía un año, dos años El producto no se daña O sea que podemos considerar que es un mito eso de que Ya no podemos competir contra China O sea que nos fregamos pues No, claro, eso se puede competir Es que aquí hay mucha mano de obra económica todavía Aquí se consigue mucho elemento Ahora si uno quiere reciclar Sí, claro Transistores Un transistor Si está bueno Claro Él puede volver a funcionar Hay muchas cosas Los transformadores Exacto Eso es increíble El alambre El pobre se consigue aquí a buen precio Yo creo que es el más económico De todo lado Aquí se consigue muy buen precio Entonces yo veo que sí se puede fabricar Y puede uno fabricar Amplificadores Cajas pequeñas Cajas grandes Cajas recargables Todo se puede Qué bueno Sí Bien Entonces amigos Como se dan cuenta Sí podemos vivir del audio Simplemente tenemos que ser emprendedores Tenemos que meter la ficha Y tenemos que estudiar mucho Sobre todo El mercado No solamente saber electrónica Porque mucha gente sabe mucha electrónica Sabe hacer buenos diseños Pero hace falta una persona Que esté metida en el mercado Que esté en la calle Y sepa qué es lo que las personas necesitan Y así poder generar un mercado ¿Cierto? Claro, sí Tiene que uno ir mirando Qué es el consumo de la persona Sí Entonces uno va buscando el consumo Y va fabricando lo que el cliente necesita No Uno nunca fabrica No, fabriquemos esto a ver No El cliente siempre pide la mercancía Y uno le fabrica el gusto al cliente Claro Entonces todo se puede acá Todo se puede La industria nacional siempre será mejor que la China Como decimos Ah, bueno El mercado chino sí Mucho más económico Porque Obvio Son cosas reciclables La gente Busca muchos costos bajos Pero aquí también le podemos hacer competencia Aquí hay mucho, mucho mercado para Colombia Para todo lado Suramérica El producto nacional Sea en cualquier país Siempre va a ser más bajo Qué bueno Qué bueno Entonces Sigamos estudiando Sigamos creando empresa Vamos adelante Amigos Y ya saben Si quieren Aquí pueden encontrar En la tienda De nuestro amigo Que queda en la carrera novena Número 2013 Local 101 Audio Robotics Allá van a encontrar Todo lo relacionado con el audio Y también con robótica Saludos a todos Doce ¿Veo? ¿Veo? Gracias.